¿Cómo olvidarte, pide a Guillermina, si entre tus calles soñé por desprimeras? En tus veredas, aromas de azares, que perfumaron mi loca juventud, entre el foliaje de tus selvas bravías, porque ilusiones y trazo en mi el camino, tuve la dicha de amores y cariño, ¿Cómo olvidarte, pide a Guillermina? Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerdo, y ahora escucho en mis oídos, voces y canto tan querido. Desperta a las mañanas el trinal de pajarito, el arroyo lo sanó, fue testigo de mi adiós. Bailando junto con esa chiamada, sentí en mi pecho latir una esperanza. Esos amigos, recuerdos de la infancia, esa maestra que bien me aconsejó. ¿Cómo olvidarte, pide a Guillermina, si ese tu cielo es tan azul divino, y las estrellas aún más fulgurantes, es manto eterno que cubre mi oro afandado? Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerdo, y ahora escucho en mis oídos, voces y canto tan querido. Desperta a las mañanas el trinal de pajarito, el arroyo lo sanó, fue testigo de mi adiós. Gracias. 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 Gracias.